Amanecemos en la cuadra 5 del Girón Manuel Cisneros en el distrito limeño de La Victoria y es que un incendio de código 3 se registró pasadas las 7 y media de la mañana en lo que viene a ser un taller donde se ensamblan motos y también muy cerca hay un depósito de insumos químicos. Esta emergencia ha movilizado un total de 15 unidades y tres cisternas que han estado en camino. Al menos se reportan cuatro locales afectados por este incendio y es que se ha originado al centro de este conjunto de inmuebles. Este taller colinda con un depósito textil a la espalda en el Girón Aptado se encuentra una empresa de transporte de balones de gas y otros por lo que ha sido un poco complejo el tema del acceso. Se ha tenido que habilitar diversas zonas centradas para el ingreso de los bomberos con la ayuda de una escalera telescópica también que por diversos jirones se ha ido trasladando para poder atacar estas llamas. Y este trabajo aún no cesa. Según lo que se ha informado es un incendio que en este momento está confinado. Sin embargo hay un intenso humo que continúa saliendo de estos inmuebles y es que es a causa de las altas temperaturas al ser una zona muy particular, muy metida y al encontrarse diversos materiales siguen encendiéndose las llamas al interior según lo que tenemos entendido pero ya está en una zona determinada que va a consistir simplemente en la labor persistente de los bomberos para poder frenar todas estas llamas y poder apagar al 100% este incendio. Continúa realizándose este trabajo. Ya nos habían informado que estaba en riesgo toda la manzana. No obstante con la rápida acción de las autoridades se pudo evacuar a todos los vecinos del lugar. Ellos han señalado, algunos de ellos que han querido conversar, que salieron asustados de sus casas ante las explosiones que escucharon, al menos cinco, lo que indican pero no se han reportado heridos, no se han registrado heridos, no hay información al respecto. Todos habrían evacuado, es lo más importante. Según información de la Municipalidad de Lima, que ha sido compartido también por la Comuna de La Victoria, estos locales sí cuentan con licencia de funcionamiento y también al lugar, además de efectivos de la Policía Nacional, serenazgo para tratar de resguardar toda la zona, toda la manzana por lo menos, han llegado también efectivos de la Dirección de Seguridad del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Entonces, continúan las labores, Carla, en el marco de este incendio, que se registró más temprano, pasadas las siete y media de la mañana, siete y cuarenta aproximadamente, y aún se están realizando las labores, ¿no?, para tratar de frenar estas llamas que estarían produciéndose aún al interior y debido a la complejidad del acceso, y es que está en la zona céntrica, que colinda con varios inmuebles, es que aún continúa este intenso humo, pero sería un incendio que ya está confinado, Carla. Este es el panorama, las vías están, por supuesto, restringidas, todo lo que viene a ser este girón, estamos en el girón Manuel Cisneros, el girón Aptado también es una de las zonas restringidas, cuadra ocho, porque se está accediendo por distintas zonas para atacar desde distintos puntos estas llamas que aún se producen al interior, y las intensas temperaturas que también provocan que continúe encendiéndose en este punto. Esta es la información que tenemos a esta hora del día, Carla. A propósito, María Fernanda, de lo que mencionabas, ahí vemos las imágenes por parte de nuestro dron, en el que puede evidenciarse lo que ya señalaba nuestra compañera María Fernanda Montenegro, el difícil acceso de donde está ocurrido este incendio, es prácticamente en el medio de este inmueble, de ese edificio del que usted está viendo en estos momentos a través de la señal de TV Perú Noticias, y también a través de nuestras plataformas digitales. Por ello es que los bomberos, son dos unidades que han acudido a atender la emergencia, calificado de código tres, han ido atacando, digamos, este incendio de distintos flancos. Uno es el girón Aptau, cuadra ocho, y otro es la cuadra cinco del girón Manuel Cisneros, desde donde se encontraba nuestra compañera María Fernanda Montenegro. Pero, si bien es cierto, el incendio ha sido confinado, vemos que todavía los bomberos siguen trabajando. Por ello, nuevamente, hacer la recomendación a las personas que deseen transitar por ese punto, o por el perímetro, evitarlo. Evitarlo porque se encuentra, digamos, restringido el acceso, debido a que los bomberos continúan trabajando en el lugar. También importante a las personas a mantener la distancia debido. Porque lo que detallaba nuestra compañera María Fernanda es importante resaltar. Ahí vemos precisamente el color del humo, y es que es un taller mecánico, pero ya lo señalaba Mario Casareto, gerente de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Lima, que también se almacenaba insumos químicos. Gracias. Gracias. Gracias.